A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me demora la impaciencia Te pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte y tu a mi no Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a verlos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé ser equivocado La segunda vez no sube que decir Las demás me da más miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Vivir sin ti Por favor Dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte A las puertas, cierra los ojos Vamos a verlos poquito a poco Dame tus manos Dame tus manos, siente las mías Como los ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía U